Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase, a esta, bueno, pues, esta serie de webinars. Hemos decidido empezar a las 8.00 porque yo soy de unas personas que siempre digo que en vez de premiar al que llega tarde, hay que premiar a los que estáis ahí puntuales desde las 8 clavados. Así que vamos a empezar. Para quien no me conozca, yo soy Jaime Juez, soy asesor financiero, soy trader, llevo ya muchos años en este sector y actualmente, pues, estoy doctorando en economía y empresa y, bueno, pues, quien quiera saber un poquito más sobre mí, sobre mi historia, pues, lo tengo publicado en dos libros. Un libro se llama Trin desde cero y el otro de Anelista Trader que podéis encontrar en Amazon. y cuál es el objetivo de esta serie de webinars, como veis ahí, este es el capítulo 1. Y el motivo es porque, tras hacer una encuesta para saber qué es lo que más os preocupaba, he detectado que la parte psicológica es lo que era el problema, pues, más generalizado. Así que, bueno, pues, aquí tenéis el primer capítulo para solucionar esta parte. La primera pregunta es esta que he visto que me lo ha hecho mucha gente. ¿Es posible dominar el trading hasta el punto que tengas la misma facilidad para abrir una operación que como simplemente estar observando el mercado? Pues, totalmente sí. Y, de hecho, ese es el objetivo principal de esta serie de formaciones que vamos a hacer con The Trading Pit. Segunda pregunta importantísima. ¿Es posible evitar el miedo en el trading? Yo creo que evitar el miedo no es posible en ningún ámbito, no solamente en el trading. Pero yo creo que lo que sí podemos hacer es desarrollar un sentimiento de control. Y eso también lo vamos a ver. No sé si alguna vez os ha pasado que, bueno, pues, estás ahí a punto de pulsar el botoncito de comprar o vender y unos segundos antes, pues, tú empiezas a plantearte toda la operación. Que si, bueno, pues, no es el mejor punto de entrada, que si quizás voy a esperar un poquito más, que si no estoy seguro de si es el mercado el que va a ir a favor o se va a dar la vuelta. Entonces, obviamente, todo esto son inseguridades y esas inseguridades se pueden superar completamente. Y para ello te voy a poner un ejemplo. Imagínate el típico documental de animales que, bueno, pues, se ven en televisión a mediodía donde en medio de la sabana hay varios antílopes, como podéis observar, y están bebiendo agua. Si tú te fijas en ellos, beben agua desde la zona más alejada. Esto, obviamente, pues, no es por casualidad. Es porque están en permanente posición de defensa. Como veis, las patas están preparadas para salir corriendo muy rápido. Los ojos los tienen mirando al frente, pues, para ver que si hay el más mínimo movimiento, el más mínimo sonido, pues, echar a correr, ¿no? Es decir, que saben que donde están bebiendo hay cocodrilos que se los pueden comer en un momento. Entonces, ¿ellos se sienten seguros al beber agua? Pues, rotundamente no. Si no, se tumbarían aquí en la orilla, se meterían, se darían un baño. Pero es que no hay ninguno. Ellos saben que no están 100% seguros. Por lo tanto, solamente hay tres opciones. ¿Quiénes creéis que tienen más posibilidades de sobrevivir? Uno, si no beben agua. Es decir, los que, bueno, pues, al no beber agua porque tienen tanta inseguridad de que hay cocodrilos, pues, prefieren decir, bueno, pues, no bebo agua. Luego estarían, pues, los del número dos que dicen, bueno, pues, nunca jamás tienen la certeza de si están seguros en el río, pero, bueno, pues, creen que pueden adaptarse y convivir con ellos. Luego estaría el número tres, pues, los que están totalmente confiados de que se pueden meter al agua de forma tranquila porque, bueno, pues, en cualquier momento podrían salir. Pues, de aquí, los primeros, obviamente, no van a durar mucho. La selección natural les va a hacer su trabajo. Y si no beben agua, pues, se van a morir muy rápido. Aquí paso directamente al número tres. El, este, esta opción, pues, es justo lo que yo escucho muchas veces de que dicen todos los manuales de coaching, que es, confía en ti mismo, focalízate, lo vas a conseguir. Si tienes exceso de confianza, pues, lo más probable es que te pase como a un antílope de estos, ¿no? Si tienen tanta confianza que se meten ahí en el río, lo más probable es que venga un cocodrilo y se los coma, ¿no? Pues, también va a hacer la selección natural su trabajo muy rápido y les va a liquidar. Por lo tanto, bajo mi criterio, ya digo, a lo mejor hay algún biólogo que no opina igual, bajo mi criterio, con este ejemplo que os he puesto, yo creo que los que más probabilidades tienen de sobrevivir serían los que eligen la número dos. Es decir, los que nunca tienen la certeza de que están seguros en el agua, pero que se pueden adaptar y conviven con ello. Y aquí es donde viene la primera clave de todo lo que vamos a ver hoy, que cuando la entiendas y la asimiles, pues, yo creo que es lo que te va a dar este cambio, ¿no? Lo que te va a posicionar en el camino que te va a, bueno, pues, que te va a permitir desarrollar ese sentimiento de control. Y aquí, los que ya me conocéis, es lo que yo llamo el momento foto, que es este momento que voy a decir algo clave y siempre os animo a que saquéis vuestro teléfono, echéis una foto, hagáis una captura de pantalla, porque va en 3, 2, 1. Y es esto, si quieres sobrevivir en la sabana del trading, asume que aunque estudies 100 años, te hagas todos los cursos de trading del mundo, siempre vas a tener inseguridad porque la certeza en el trading no existe. Esto es algo que tenéis que tener muy en cuenta, la certeza en el trading no existe. Y léelo bien porque es esencial que lo asimiles y aunque no es la solución a tu inseguridad, es un avance hacia controlar esta parte y controlar ese miedo. Y al igual que los antílopes que elegían beber en el agua a pesar de esos riesgos que tenían, los traders debemos de enfocarnos en nuestras propias inseguridades. Y aquí es donde viene otro punto clave y es que la verdadera prueba llega cuando estamos a punto de tomar una decisión importante y eso es justo cuando esto nos ocurre, es un momento donde vuelven esos fantasmas de la inseguridad. Y a pesar de que entiendes todo esto, ya sabes que nunca vas a tener esa certeza en tus decisiones, sigues teniendo un tremendo lío en la cabeza a la hora de decidir si comprar o vender, no sabes qué hacer y entonces viene el gran problema, es decir, paso el plan B, me voy a lo fácil que es ver qué es lo que están haciendo otros. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Pues aquí viene el segundo momento foto que es lo siguiente. Si quieres asegurarte de tomar una mala decisión, solo tienes que consultar a todos los que te rodean. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando sentimos esa inseguridad, tendemos a pensar que lo que nos van a decir otros es lo correcto y a lo mejor uno nos dice, no, el camino está por ahí, está por allá, está por allá y al final pues nos ocurre esto, que no sabemos hacia dónde tirar. Y entonces cuando tú estás preguntando a todo el mundo, al final estás intentando sacar una idea de uno, otra de otro, otra de otro y ahí es donde entra el negocio de las señales de trading, de le dejo mi dinero a Pepe para que me lo invierta, porque dice que es tan rentable, porque no somos lo suficiente o no tenemos esa suficiente confianza en nosotros mismos porque pensamos que lo que nos dicen el resto, pues es lo correcto, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es ese resultado final? Pues que probablemente falles, pero aquí lo que ocurre muchas veces es que la gente dice, bueno, no pasa nada, ¿por qué? Porque se quitan la culpa, no ha sido culpa mía, ha sido la culpa del canal de señales que es muy malo, ha sido culpa del broker que no ha ejecutado bien la orden, ha sido culpa de que justo ha salido una noticia y se me ha dado la vuelta el precio. Al final ha sido culpa de todo el mundo menos culpa tuya, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso porque quiero contarte una historia real que a mí me parece tremenda y que es de nada más y nada menos que de Rafa Nadal, que supongo que todos le conoceréis. Y la cuenta su tío, que es Tony Nadal, que fue su entrenador durante muchos años y por lo visto fueron a un torneo e iban dos tenistas muy jóvenes, iba Rafa de joven e iba otro chico con él. Entonces, para que este chico no se sintiera desplazado, pues el tío dijo, bueno, voy a pasarme a ver este partido primero y, bueno, pues veo cómo va, ¿no? Entonces va el partido y luego va a ver a Rafa. Entonces cuando se acerca a ver el partido de Rafa ve que está siendo un completo desastre. Entonces lo primero que piensa es, le ve jugar y dice, este chico debe tener la raqueta rota porque no es posible que tire todas las pelotas fuera, ¿no? Entonces rápidamente se acerca él y le dice, oye, Rafa, ¿tienes la raqueta rota? Entonces, pues esto Rafa coge la raqueta, la mira y dice, ah, pues sí, tienes razón, tengo la raqueta rota. Y aquí dice Rafa la siguiente frase que me parece oro puro, ¿no? Estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo que para nada hubiera imaginado que era la raqueta la que me estaba haciendo jugar mal. Y entonces esto dice mucho de una persona, ¿no? Aquí Rafa Nadal se ha creado a sí mismo creyendo que el responsable de todo es él. Entonces quiero cerrar esta historia con otra frase, también de su tío, que es la siguiente. Nunca una excusa nos hizo ganar un partido. ¿Cuál es la moraleja de toda esta historia y qué tiene que ver con nosotros, con el trading? Que cuando tú pierdes en el trading y para no sentirte tú mal empiezas a buscar justificaciones en excusas como ha sido el grupo de señales, ha sido el broker, ha sido que la firma de Proctrain me ha puesto un drawdown muy ceñido. Te empiezas a buscar excusas para estar tranquilo. Perfecto, a lo mejor estás tranquilo, pero eso jamás te va a hacer ganar. Entonces, yo lo que quiero es que, al menos con esta sesión, intentéis cambiar esa mentalidad de perdedor, de echarle las culpas a otras cosas, por una mentalidad de crecimiento donde digas oye, doy la cara, he fallado yo, asumo las consecuencias, porque unas veces se gana y otras veces se aprende. Y después de aceptar toda esta autocrítica, es, bueno, pues al final creo que podríamos profundizar en un tercer punto que para mí es fundamental y este tercer punto también nos genera mucha inseguridad a la hora de hacer trading. Seguro que estás pensando que lo que te voy a decir ahora es algo como que el tercer punto es que me falta un plan de trading, me falta confiar en mí, no rendirme nunca. Pues ya intuyo que por el tono sabes que no voy por ahí, ¿no? Yo creo que es algo mucho más básico que para mí es vital. Y esta es la primera pregunta que cualquier trader debe de hacerse, pero vamos a verla con un ejemplo práctico. Seguro que alguna vez has visto un gráfico así, te ha pasado que pones un gráfico de un minuto y ves esto. Entonces, no sé si tenemos... Iba a decir, en el chat no lo estoy viendo, entonces, como no estoy viendo el chat ahora mismo en la pantalla, voy a hacer como una simulación, espero que todos los que estéis viendo este gráfico lo veáis al Fista, ¿no? Vemos aquí que el precio está subiendo, digo, me hubiera gustado hacer una como mini encuesta, la he hecho otras veces, entonces os voy a dar datos de otra encuesta, pero no estoy viendo el chat y no veo lo que explica, lo que escribe la gente. Entonces, bueno, lo he dicho, espero que veáis que este gráfico es al Fista. ¿Qué pasa? Es un gráfico de un minuto. Tú dices, vale, lo veo muy claro, al Fista. Pasas a un gráfico de una hora y ya no sabes si el precio está en rango, o dices, ue, a lo mejor es que está bajista, ¿no? Dices, ha pasado de un minuto a una hora y ya lo empiezo a ver desde otro punto de vista. Y ojo, que lo pasas al gráfico de un día y ves que hubo una tendencia bajista y parece que está rota y que está subiendo. Y te vas a un gráfico de un mes y ves que lleva bajista mucho tiempo. Y entonces, aquí es donde viene la conclusión, ¿no? Pero ahora, seguro que después de ver esto, ya no tienes ninguna duda, simplemente estarás descolocadísimo, ¿no? Pues aquí es donde viene otro de los momentos foto, porque este es el momento foto que yo creo que es fundamental, porque es la primera pregunta que debes de hacerte, siempre sin importar si el gráfico es de un minuto, de una hora, de un mes o de un día o de una semana. Da exactamente igual. ¿Qué está haciendo el precio? ¿Subir o bajar? Sé que esta pregunta parece súper simple, pero os voy a demostrar que es una pregunta, pues, que realmente está complicada, ¿no? Entonces, como no tengo las... no hemos podido hacer esta encuesta en vivo, os digo las conclusiones, y básicamente la conclusión era que en la primera respuesta sí que todo el mundo estaba de acuerdo en que el precio subía. Pero según íbamos avanzando, empezaba a haber, pues, todo el mundo empezaba a decir, ah, pues yo lo veo bajista, ah, yo lo veo alcista, yo lo veo... cada uno lo ve de una forma. Entonces, obviamente, no hay consenso. Por lo tanto, queda demostrado que, aunque es una pregunta aparentemente sencilla, pues, realmente no lo es, porque en el momento que ya cambiamos, ya empezamos a ver cosas distintas. Entonces, importantísimo que os preguntéis lo primero de todo, ¿qué es lo que está haciendo el precio? Lo que te puedo garantizar, ¿y por qué soy tan pesado con esto? Porque de verdad te puedo garantizar que quien consigue entender si el precio está subiendo o está bajando, tiene pie y medio en la zona de beneficios. Y aquí es donde se plantea el siguiente problema. Saber si el precio de un activo está subiendo o bajando es algo que mucha gente no termina de entenderlo, ¿no? Y yo creo que esto es un contenido súper básico que se tendría que dar en las primeras clases sobre trading, ¿no? Y esto es algo que yo siempre, seguro que hay varios alumnos míos conectados, pero hago mucho énfasis en esto, en la metodología que tenemos en IE Business School y todos mis alumnos deben de tener muy claro antes de entrar al mercado si el precio está subiendo o si está bajando. Es que esto es fundamental. Y aquí, bueno, pues simplemente pensad un poco cómo podéis llegar a esta solución, ¿no? Que aquí el trader novato lo primero que hace es decir, vale, pues yo creo que para conseguir todo esto, pues creo que lo puedo conseguir, pues de cualquier lugar, de redes sociales, y pues de TikTok, de YouTube, de Instagram, se pasan cientos de horas ahí, pues porque creen que ahí es donde está esa inspiración, que todo el contenido está en YouTube, que todo está en TikTok o todo está en ChatGPT ahora que está tan de moda, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que de verdad no se puede hacer dinero sin dinero y el activo más valioso que tenemos es el tiempo. ¿Por qué el activo más valioso es el tiempo? Porque es lo único que no se recupera. Entonces, incluso suponiendo que todo el contenido está en Internet, en YouTube, en TikTok, en Instagram, te vas a encontrar que ese contenido lo vas a encontrar desorganizado. Fijaos ahora que las redes sociales cada vez son más cortas, contenido de un minuto, tiene que ser todo muy pequeñito, ya no vas a ver vídeos, es difícil ver vídeos como este de media hora, ya nos vamos al vídeo de un minuto, un minuto, que te puede inspirar o puedes crear esa falsa situación de inspiración, pero realmente ahí te lo vas a encontrar desorganizado, te lo vas a encontrar sin seguimiento, te vas a encontrar que las verdaderas claves no van a estar ahí. Al final, esas claves que te van a marcar la diferencia entre ganar y perder, pues jamás te las vas a encontrar gratis, aunque tú creas que sí. Por lo tanto, al igual que un médico o un arquitecto pretende aprender su oficio, pues yendo a la escuela, pues no pretende aprender su oficio viendo vídeos de YouTube o un abogado o el que sea. Está muy bien la serie esta de Suits, pero eso puede ser algo puntual, pero no creo que ningún abogado crea o piense que viendo esa serie se va a convertir aquí en un superabogado. Pues al final, ¿por qué una profesión tan complicada como el trading? Pues la gente cree que simplemente sin formación, viendo cuatro vídeos de internet, van a tener buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso lo único que genera son fallos de base como los que hemos visto hoy. Y esto es un poco lo que quiero que entendáis, que todos estos miedos que he conseguido analizar, encontrar, gracias a estas encuestas que he hecho, ha sido precisamente por eso, porque veo que hay muchos errores de base. Entonces, para que tú no los cometas, quiero que al menos te quedes con estas tres partes. Lo primero, acepta que jamás vas a tener certeza de si el mercado sube o baja. Siempre vas a tener incertidumbre cuando entres al mercado. Lo segundo, abandona esa mentalidad de perdedor poniendo excusas por cada vez que pierdes, que son excusas externas. Entonces, pasa esa mentalidad de crecimiento asumiendo que si tú fallas, es única y exclusivamente culpa tuya. Y, por supuesto, antes de entrar al mercado, debes de tener clarísimo si el precio está subiendo o si está bajando. Hazte esa pregunta. Fíjate que no estoy hablando ni de tendencias, ni de soportes, ni si está baratito, ni si está caro. Estoy hablando de... La pregunta es muy clara. El precio está subiendo o bajando ahora mismo. ¿Qué es lo que está haciendo? Y a partir de ahí, tú ya haz tu análisis. ¿Vale? Y entonces, quiero cerrar esta clase con esta última frase de cierre, que dice así, en el trading la inseguridad pesa más que el oro. Así que, nada más, hasta aquí el capítulo, el primer capítulo de hoy. Me gustaría que le derais apoyo a esta clase. La vamos a subir a YouTube, a nuestros canales, al de Dreampeed, al mío. Y, bueno, pues, por supuesto, me gustaría que comentaras si te ha resultado útil la información que has visto. Y, sobre todo, si hay algún problema del que no hayamos hablado, del que tú dirías, oye, pues, mira, me gustaría que habléis de esto, pues, para la siguiente sesión, que haremos el capítulo número 2, que quiero recordar que es el 14 de noviembre el que tenemos estipulado. Así que, ah, mira, justamente lo estaban preguntando por ahí. Vale, ahora sí que tengo. Me voy a poner las gafas, que si no, no veo bien las preguntillas. Vale, buena pregunta, Marlene. ¿En qué temporalidad es recomendable operar? Esto no tiene, es una pregunta muy típica. Ahora, ¿en qué temporalidad es recomendable operar? Pues, es que lo que no tenéis que hacer es adaptaros vosotros o vuestra vida a lo que es el trading. Lo que tenéis que hacer es adaptar el trading a vosotros. Es decir, tú quieres hacer day trading o estás disponible para hacer day trading. Estás en las aperturas de las bolsas. Estás a las nueve de la mañana o desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana hora europea. Pues, si tú vives en México o en Colombia, seguramente no, porque te pillará durmiendo. Pues, entonces, ahí ya tienes una sesión que no tocas. Sin embargo, la sesión de la tarde, pues, la de la sesión americana, que realmente es la más potente porque se une Europa y América, pues, es a lo mejor sí, pero a lo mejor te pilla trabajando de nueve a tres de la tarde y no te pilla ni la sesión europea ni la sesión americana. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues, puedes hacer swing trading. ¿A qué voy con esto? Que si tú quieres hacer day trading, pues, a lo mejor tendrás que utilizar gráficos de minutos. Si quieres hacer swing trading, a lo mejor te puedes ir a gráficos más grande, de cuatro horas, de un día, donde vas a cerrar las operaciones en varios días. Entonces, la conclusión es que no hay una temporalidad específica. Es decir, esta es la recomendada. Opera o analiza con gráficos de una hora. ¿Por qué? Si tú estás operando con gráficos de una hora, hay gente que, yo veo que a mucha gente le gusta el gráfico de cuatro horas. Cada cuatro horas se forma una velita. Es un gráfico muy lento. Normalmente, un gráfico de cuatro horas es difícil hacer day trading con eso. O al menos a mí me resultaría difícil porque te sale una vela cada cuatro horas. Entonces, me resultaría complicado. Para hacer una operativa a dos, tres días, cuatro, cinco, pues, puede estar bien. Pero si yo hice la day trading, que los que me conocen saben que no suelo hacer mucho day trading, yo soy más de swing trading, de dejar las operaciones abiertas, las meto en distintos momentos, no me hace falta estar exactamente en los momentos de máxima liquidez y máxima volatilidad, pues, creo que es una operativa mucho más tranquila. Voy a la siguiente pregunta. Vale, José Ramón nos dice, coméntanos un poco del trading de noticias. Buenas tardes a todos. Vale, José Ramón, pues, muy buena pregunta sobre el tema del trading de noticias. Y, bueno, pues, yo ahí siempre recomiendo que lo que hay que hacer es ver o escuchar algún calendario económico y poneros una línea en vertical a la hora que hay un anuncio en el gráfico. ¿Dónde podéis ver esto? Yo todos los días subo en, a ver, lo voy a poner en pantalla, en brokerjunior.com, todos, todos los días, aquí os subo un resumen en, aquí veis, este es el de hoy, aquí tenéis, podéis verlo en audio. Podéis escuchar el podcast, es un podcast de, como veis, de cuatro minutos, en menos de cinco minutos tenéis el resumen diario, donde ahí os comento, pues, las horas donde hay algún anuncio, la importancia, lo podéis incluso leer si no lo queréis escuchar o si prefieres escucharlo, tal, sentimiento del mercado, cómo está el mercado, bueno, pues, aquí os comento sobre noticias importantes, os hago un resumen y ahí tenéis alguna, bueno, pues, alguna clase, pues, para que, para aportaros algo de valor. Entonces, es importante que a las horas clave os pongáis una línea en horizontal para decir, vale, aquí va a pasar algo. Yo no soy de las personas que operan en noticias. Creo que las noticias es como tirar una moneda al aire. Te puede ir bien y te puede ir mal. Te puede, si te va a tu favor, pues, puedes hacer el agosto muy rápido y si te va en contra te puede destrozar la cuenta. Hay mucha gente que dice, ya, pero es que sé que va a hacer esto. Bueno, ¿sabes? Hasta que de repente te sale la noticia en contra, aunque todo parecía que iba en una... a favor y se te va. De hecho, fijaos, entre Trimpeed, precisamente, lo que tienen es, creo que son dos, tres minutos antes de la operación, creo que no se puede entrar a mercado, precisamente porque al final lo que se busca es ser consistentes. Y es que tiene toda la lógica, es que de nada sirve intentar ganar tirando una moneda al aire. Yo, de hecho, prefiero estar totalmente fuera. Otra cosa es que tú ya tengas marcadas antes de la noticia tus zonas y tengas tus órdenes puestas y luego sale la noticia y entran todas o salen o lo que sea, ¿vale? Pero lo importante, yo, mi recomendación sería una línea vertical en el momento para no estar dentro de la noticia 15 minutos antes y otra línea, pues aproximadamente, pues quizá media hora después para tener, o sea, en ese margen de 45 minutos de una noticia de tipos de interés, de IPC, de Producto Interior Bruto, de sobre todo tipos de interés ahora mismo, es lo que más mueve. Yo creo que es mejor mantenernos fuera, ¿vale? ¿Cuándo serían las siguientes sesiones? La siguiente sesión creo que ya la he comentado. Ah, vale, ya está por ahí comentado. 14 de noviembre, segundo capítulo. Ah, diciembre. Claro, 14 de noviembre es hoy, obviamente. 14 de diciembre, perdonad. Vale, vale. ¿Recomiendas apalancamiento para swing trading? Me pregunta Mario Díaz. Sí, al final el apalancamiento es una opción, no es una obligación, pero depende también de la cuenta con la que operes. Si operas con 1.000 euros, si tienes una cuentecita de 1.000 euros, pues como no te apalanques, es que vas a ganar muy poco. Entonces, ¿cuál es otra opción? Que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué es mejor? ¿Con una cuenta de 1.000 euros operarla e intentar sacarle un 10% o un 20% de rentabilidad a una cuenta de 1.000 euros? O con ese capital irte a una cuenta, a una Prop Trading como es de Train Pit y hacer o la más pequeña que son creo que 100 euros, pero con los descuentos se te quedan 75 o así o tal. Y tienes hasta 10 oportunidades o más, porque luego si fallas tienes más capital y en vez de empezar con 1.000 empiezas con 10.000 o si ya controlas te vas directamente a una de 1.000 y puedes gestionar una cuenta de 100.000. No es lo mismo sacar un 10% a una cuenta de 100.000 habiendo sacado de tu bolsillo 1.000 euros que tener tu cuentecita real de 1.000 euros y sacar un 10%. Entonces, pues es que esto es otra forma de apalancamiento sin arriesgar tanto tu capital. Es cierto que luego tienes las reglas más limitadas, pues bueno, ya es cuestión de gestionar el riesgo y de ir muy poquito a muy poquito. Cuando cuesta, no es fácil sacar un challenge, pero una vez que lo sacas, lo difícil es sacar el challenge. Una vez que lo sacas, vete a riesgo muy controlado, intenta no hacer el cafre, no te metas en noticias para que no te reviente la cuenta y vete poquito a poco como una hormiguita. Pero si es que con un 10% de una cuenta de 100.000 ya sacas 4.000 y pico euros de comisión cuando tienen pido. O sea, es que ¿cuánto necesitas sacar, cuánta renta necesitas sacarle a 1.000 euros para ganar 4.000, no? Pues un 400%, pues pégate ahí con el apalancamiento para sacarle un 400, ¿no? Bueno, un 400%, sí, justo un 400%, ¿no? Ese es el tema, que sí, hay que utilizarlo, pero no hay que pasarse, pero es que también hay oportunidades muy interesantes, ¿no? Más preguntas. ¿Crees que es conveniente operar en 5 o 15 minutos? Realmente no es que sea conveniente o no conveniente, es que eso depende de tu vida. Insisto que lo que tenéis que hacer es adaptar el trading a vuestra vida, no vuestra vida al trading. No digas, ah, vale, dejo mi trabajo porque quiero estar a las 9 de la mañana operando en el mercado europeo. Es que no funciona así. De hecho, yo siempre te recomiendo que tengas, pues, unos ingresos recurrentes y que tú sigas haciendo trading. Si a las 9 de la mañana estás trabajando, pues ese día no operas. Si son todos de lunes a viernes, pues haz swing trading, de verdad. O sea, que no os compliques la vida. Entonces, si tú tienes la posibilidad de que los horarios de las aperturas de la sesión europea y la sesión americana tú estás disponible, si quieres prueba a operar con 5 o 15 minutos, pero no es al contrario, es decir, oye, operar con 5 o 15 minutos, pues a lo mejor operar con un gráfico de 5 o 15 minutos a las 12 de la mañana, hora española, pues te vas a encontrar en el mercado así por norma general, porque no suele haber noticias, en América están durmiendo, en Asia se acaban de ir a dormir y en Europa, pues, se está esperando ya la apertura americana. A las 12 de la mañana algo raro tendría que pasar para que haya movimientos potentes, ¿no? Entonces, ¿te sirve de algo estar con un gráfico de 5 o 15 minutos? Pues bueno, puedes trazar tus líneas para luego, pero la clave de ese gráfico de 5 o 15 minutos sería cuando estás haciendo day trading en el horario adecuado, ¿no? Ah, mira, aquí lo comenta Stephanie que tenemos una regla para no operar 2 minutos antes o después de los eventos importantes debido a la alta volatilidad y el incremento de los spreads, por lo tanto, por protección no se permite. Es que tiene lógica, que es justamente lo que yo os decía, yo prefiero mantenerme al margen, ¿no? ¿En qué periodo recomiendas operar? Pues depende, volvemos a lo mismo, Vladimir, si quieres, si tienes disponibilidad de las aperturas europeas, pues a las 9 de la mañana, si tienes oportunidad, bueno, una hora antes, una hora después, si tienes oportunidad de la sesión americana, pues entre las 1 y las 3 y media tienes que estar ya por ahí con los gráficos encendidos, viendo el mercado y luego pues hasta que ya vayas viendo, ¿no? Entonces, estoy hablando de hora española, pues si alguien está viendo desde fuera, pues otra hora. Eso sería si quieres hacer day trading. Si quieres hacer swing trading, puedes hacerlo a cualquier hora menos a las 11 de la noche. ¿Por qué a las 11 de la noche hora europea? Porque a las 11 de la noche los spreads son gigantes porque no hay tanta liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, te puedes meter a cualquier hora, como si te quieres meter a las 12 de la mañana si vas a dejar la operación abierta, ¿no? Entonces, no es tanto como el periodo, sino qué tipo de trading se adapta a tu ritmo de vida. A nivel emocional, ¿ves a tratar algo próximamente? Porque como uno puede aceptar, como sube muchísimo el valor que tú ibas a comprar y tú sabes mucho antes de lo esperado, y eso trae... Bueno, sí, la verdad, la idea Ortiz LL, la idea es justamente hacer esto, ¿no? Es hacer una serie de varios webinarios, pues justamente tratando esta parte psicológica porque he detectado, como decía al principio, que es algo que os falla mucho. Hice unas encuestas y veía que era algo que os fallaba mucho. Entonces, la idea principal es esa. ¿Cómo mejoro mi psicología? Ahora, Steven, pues muy fácil, accediendo a estas sesiones, hoy ha sido la primera sesión y veremos el capítulo 2, como no sé si estoy compartiendo la pantalla, si lo estoy compartiendo en pantalla, pues lo veremos en el capítulo número 2 e iremos haciendo varios capítulos hasta que consigáis tener esa confianza y mejorar eso. Vale, Estefany veo que está contestando por ahí. Vale. ¿El tipo de trading que digas hacer es la base de tu adaptación con tu vida y el trading swing, day, etcétera? Sí, justamente, Brandon, pues es efectivamente eso. El tipo de trading que decides hacer es en base a la adaptación a tu vida y es justo lo que yo he dicho, que creo que lo que debéis de hacer es justamente eso, adaptar el trading a vuestra vida y no al contrario. Genial, pues eso es. Esperamos que os haya gustado. Lo dejamos aquí, un verdadero placer. Y nada, lo dicho, si os gusta lo vamos a subir al canal de Curso Trading Gratis, lo vamos a subir al canal de The Trading Pit y nada, darle apoyo sobre todo para que podamos subir más vídeos. Aquí os dejo el canal de Curso Trading Gratis y Estefany, si puedes, pásales el canal de The Trading Pit y así, bueno, pues unimos sinergias y si nos dais un like, nos ponéis comentarios, cosillas, así ya lo tomamos para el capítulo número 2 y así justamente resolvemos esas inquietudes que tengáis, ¿vale? Genial, lo dejamos aquí. Un saludo y gracias a todos. Chao, chao.